¿Tú, Josep, eres del Barça? Sí. Yo, de pequeño, era del Barça. Fui al Camp Nou, yo vi a Lobo Carrasco cuando estaba debutando en el Barça B. Mi tío me decía, este chico, mira el lobito. El lobito va a ser bueno, Lobo Carrasco. ¿Quieres compañero nuestro en el chiringuito? Sí, soy del Barça, aunque ningún culé se lo crea. ¿Por qué ningún culé se lo cree? Porque sí que es cierto que, a pesar de tu reacción en el otro día, con el gol de Piqué, la gente no cree que seas del Barça, ¿no? Es que estamos en el... Cuando hablamos de bufandas, de banderas y esas cosas, hay gente que cree que por ser del Barça todo lo que hace el Barça está bien. O el que piensa que por ser del Madrid todo lo del Madrid está bien. A mí me da igual. Yo cuando pego delante de un micrófono y la cámara y encuentro el chiringuito en jugones lo que pienso, lo pienso de todo. Si Messi está mal, lo digo. Si Suárez lleva 25 partidos y meter un gol fuera de casa en la Champions, lo digo. Si a Vinicius le cuesta meter un gol, aunque soy más fan de Vinicius que tú, por cierto, le dabas un par el otro día, yo digo lo que pienso y no me importa el que sea del Barça o no lo sea, ni quedar bien con nadie. Me da igual.